Ah, ahora romper el horto Quickman No, pará, wait, antes dejamos llegar una cosa Abriste el menú, quiero verte, ¿cuánto te vas a regular? 24, se suben de 8 cada uno ¿Cuánto te cuesta el de Needleman? El mismo que el de Spider-Man 24 Como todos los navi-chips estoy viendo, son todos 32 Ah, 32 Con uno más O cuando tengas 32, lo podemos machetar bien easy peasy a... Como se llama a este muchacho A esto de Brightman A Brightman Si, para mí que cuando tengas 32 va a ser muy fácil Que agarras el del navi y que le montaría el horto Y just for the record, para que lo vean todos Lo mataron acá Lo mejor es que después, así va a verse el chip Así que lo vas a ver Más seguido Quiero creer que nada Vamos a ver si me sale el stage este I need to game it Eh... Es el stage... El stage de Quickman El stage de Quickman El stage de Quickman Mártelo Merchan Por eso me estaba fijando que también vieron otra parte donde también... Oh, Graphical Bar Anda... Anda diciéndome que me ibas a decir Que justo después de estos 3 bosses En ese... Otro segmento lo tenes elegido de nuevo a tu boss Y después si se vuelve todo lineal Eh... Supuse que iba a ser el caso Porque son 8 bosses Por lo general Ya me sorprendía que te dan una elección La gente se enchantera Está bien... Está bien que tipo de vallers Siempre son 6 bosses En realidad En vez de 8 Pero... Como eso es más común Me amo en que... Son siempre bien lineales Bien simple Siguen todos el mismo pattern Vas a una nueva área Algo pasa Porque un DeathNavi hizo esto Vas... Haces unas... Unas comps específicas Que tienen un team del chabón Lo cagás a palos Rinse on the team Exactamente Pero lo que iba... Pero lo que iba... Lo que iba a decir que por encima Eh... Además de que son solo... Eh... Hay bosses por lo general Acá como es más parecido Como es más clásico Hicieron 8 Tengo entendido Así que si era ese Bueno... Y ahí The Grid Me agarró The Grid ¿No? No te haga Protomas Me imagino Si no, Protomas no cuenta Para el... Porque es un Rob Master Pero digo que nada Es too cruel No... No... Es solo un Idiot Que es cruel De verdad No... Que es deiße... De verdad... Que es... Ok... No... 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 Ok... No... No... Es el X5 all over again Lasers, Dialog, lasers and Dialog No... Ok... Me duele Además de que me iba a equipar una cosa por los dos ¿Puedo guardar un invisible por los dos? Ah mira, ahora aparece Brightman ¿Sabes que no me he fijado donde estaba Brightman? Ahora me he fijado, me voy a poner dos yotas por los dos Al lado de Needleman No, iba a decirte que creo que puede ser que No, no, así estaba dos vueltas, así que era tipo de cabeza No, lo que si iba a decir es que ese Brightman Definitivamente ese si lo va a tirar Al piso, tipo lo va a tumbar Todas las veces que entra al cuarto Y se va a venir la madre y dice ¡Lem, did you clean your room! Me aparece Brightman Pila de juguetas rojos Son solo esos limbs ahí tirados por el cuarto Mientras su cabeza se vuelve una unrecognizable Plastic mess ¿Por qué otra vez se vio? Que te vio, te vio, te vio, te vio Ok Pasame, roll, esto, esto Anchor Pila de juguetas rojos Pila de juguetas rojos Pila de juguetas rojos Hey, no me puedo quejar igual con el tema Tiene un tema muy jugador Hala de aquí ¡Mangaman! 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 ¿Puede ser que el cuerpo y la pierna lo sigue cubiado? ¿O es que era sin modo? Es así de feo No sé que era que se cagó la textura Mejor el grafica lo va a ver Si no, es así de feo Pero el brazo también era negro No hay un fire sword dividido No hay un fire sword dividido Seguiría aquí ¡Ups! ¡Te reputo! H Podría decir que me da animación ¡Mangaman! ¡Mangaman! Es como cuando al nuevo te tiras el program advance de Gateman y lo matas con los primeros dos hits Tienes que esperar a que termine animación Deja de bimear la screen y explota Y explota Muy importante esa parte El program advance de Gateman es lo que quería hacer Además a ver pienso en Gateman ese es otro también que no es... que no es un romance Que es un romance Es uno de esos inventados cabezas que agregan No, pues justo Mr. Famous la gracia es que tenia bastante experimentada con varios navis en mi cabeza tipo Bowman Si, ese lo agarró Tenías el otro que era... no por cómo se llamaban que era de... Había uno que era de Sudamericano Había uno que era de Baseball de Strikeman Ah, fuck Esto trae en error Esto trae en error Esto trae en error No es como los otros que al menos puedo hacerla así blind y sale al menos No hay piste de el Stage of Bands o la verdad Bueno, vamos a ver Espero que el Bow sea fácil al menos Espero que no sea como el Quickman del actual game que... eh... solo podes cauterear cuando ataca a él No hay que ser que serán muy estúpido que serán muy estúpidos le puse a un screen dimming chip y el chabón te lo... lo que igual Ah, no sé que tiene que ver él era ridículo No, es como que la animación te mostraba como que... Si, como que... la baby vagina que tiene en la cabeza se saca la vagina que tiene en la cabeza y te... se saca la vagina Tenía entendido que era... Es un anime character Tenía entendido que se saca el... el boomerang que le puede hacer ¿2? ¡Consulta! Tiene contrastarlo Tomas o no Bueno, pero dice, vamos a hacer Jack out, y el chabón te dice, te mando el chip plata. Te paso el meme ese que te pongo, la típica del Battle Network. Sword is good, but it can't be better. Y la repetí 50 veces por todas las variantes de la sword. I know, right? Bueno, y que a mi ver hasta que llegaste al Battle. Y ve a otra porque tipo, yo igual, tipo, antes yo igual jugaba así los Battle Network. Tipo, decía, sword is king. Y tipo, las últimas veces que agarré los Battle Network. Oh, por Dios, se puso peor esta gráfica del Battle Network. Holy shit, el Stacy Quickman rompe la Microsoft Game. Lo que dice es que antes buildeaba los decks tipo con swords, son shit. Y la última vez que la agarré y dije, fuck it, no. Me buildeé solo alrededor de programas de advances y multi-hit stuff. Oh, o sea, de tus bajas armilladas también. Pasa que los... Yo no me acuerdo que una que me rifleía los manos hitos. Usé todas las cosas que creen obstáculos y que tuviese interacción con obstáculos. Era bastante funny, el like. Eso es algo que me gusta de los Battle Network. Bueno, puedes jugar de variedad distintas, la verdad. Porque si no... Porque, viste, hasta que no estás muy adelante del juego no hay obstáculos. Sí. Pero hay muchos que podés crear algo. Sí, eso es cierto. Es más, hay algunos que tienen que dejar de poner un bloque. ¡Ey! Así de simple, el chico. Era, creás un bloque. Si eso te pareció... Es el Gutsman. Si eso te pareció funny, es que justo... Justo que yo estaba jugando en One Step from Eden, es... Eh... Eh... Oh, si no, otra bien estúpida que me agarrá era agarrar todo lo que rompe y usa cosas de Tile. No, esos son también muy útiles. Porque viste que esos son bien obscure, a menos que te vives a todo eso. Son bien obscure, pero sí, aquí son de material. Por ejemplo, tenés muchos de esos que, yo qué sé, sale un dragón... ...que sale de los agujeros... ...pero solo si hay un agujero a cierta distancia. Iba, una... Ey, pero por lo general cuantas más condiciones... No, qué tonto. Oh... Fuck. Si entre más situacional es el más fuerte. Más fuerte es cuando lo lográs usar. A menos que tu nombre sea el área del zorda. ¿Vos entendés? La usefulness es... Yes. Es yes. Es muy opuesto. A mi me encantó Bueno, yo ya para el led y siempre la única razón por la cual me quedaba con la sword base es por grabar Si, es la única razón por la cual no... Me olvidé que tenía esa pequeña plataforma ahí Los primeros están buenos más que nada porque son high damage chips que puedes usar sacrifican range para tener high damage Si Son muy buenos para los bosses siempre Pero en los otros juegos, 4, 5, 6, 6 cosas que sacan tanto Y hay una safe distance que pierden useful Lo más allá del programa de avance Porque lo más copado de la livesword es... No sé que me pasa Claro, mimi Lo más copado me acuerdo de la livesword es que atravesaba o rompía el palco Entonces si tenés alguno que tiene un shield o algo, es el... A ver, que un hombre sea Buzz y... Hijo de puta tiene la life aura esa que se bloquee a un ataque de 200 más Y esa me pareció siempre rebulso Perdón, de 200 o menos Y si no nada más le pegás a Laura y se le va a salir Si, es rebulso Era muy pene Pero para el cual me dijo que tengo 2,000 de HP No, de vuelta, estoy... 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 Me parece tan curioso que hay tantos chips boludo en estos juegos, ¿no? No, pero eso es como lo que habíamos dicho cuando estamos jugando al Star Ocean Que... Esa... Esa en realidad es una... Es una señal de una representación que te ofrece Variety Por eso, pero... Es que... O como vos dijiste, si... Oh my god, otra vez Si, si... Ufff... Era una bastante negra con... Shacky, Shacky Posta Creo que es Quizmo, por lo que te... Me está drenando la... Es el... Es el... Es el... Es el... Bueno... Eh... Que... 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 Noto... No van a tener todo... No van a tener todo... A menos que hagan tipo un challenge de... Que es cosa que sería interesante, ¿ah? Agarrar un challenge de jugar de todo el juego con el Starter Deck Es... Es... Es duable, es... Es duable en serio Es una paja Especialmente porque el busto lo pueden mejorar en... En los juegos más adelante y se vuelve a romper... Es mucho más duable en el primero, pero... Más que nada con... No... Más que nada con lo que... Más que nada con lo que tienen en Style, ¿sí? Bueno... El primero... No tiene más HP... Es... Es... Es para él, digo... Se puede saber lo común que en 1000 HP tenga el cuarto o quinto boss O sea, ni siquiera llegaste al final boss y el boss ya tiene 2000 HP Bueno, coble en el coble, le das en el Waldeburg 6 y 2000 HP Y no es el final boss, al contrario, te falta un rato para llegar al final boss Todavía tienes que repelar a todos También el Protoman B2 tiene 1800, el Protoman B3 tiene... Tiene... el Protoman B3 Te quedaste siempre No importa Oh, Gaming Oh, WTF Te ponen el bait encima ahí, hijos de puta Ah, me acuerdo de este tránsito En una de esas tenías unas chips de zombie Fanny Eran los chips de Fanny que rompían una tabla Y que hacían mucho daño Se lo sacaban un montón, eran re lentos que lo sacaban Eran unas lower bombas Fanny y Goku ¿Esto es lo que rompía toda? Es si, dice Ajá Ya, Steven, pará Ex-Cold Hunter 1 Ex-Cold Hunter 1 Ex-Cold Hunter Extra-Cold Hint El último lugar que viste en el Protoman B3 Oh, no, esto ya lo leí, esto sí me... Me lo avisaron, que... Que no le de bola Son unas hints para usar en el Battle Network 3 Oh, en serio Oh, en serio Wow, esas cosas representan... Oh, tío A ver, pico A ver, pico Uh... No Good job, man ¿Cómo se ve tan funny acá? Funny Spandex Big Man ¿Sabes lo que se ve funny? Es que el Boomerang lo tiene invertido Respecto a su mugshot No sé si lo notaste Ah, sí, porque está pegado en la cabeza Entonces, ahí lo tiene... Bueno, a veces pasa que es como funciona el model Porque lo tiene que usar el proyectil Con los sprites era diferente, pero... Acá es un model Por supuesto va a estar así Pensá que te lo tiene que tirar Seguramente lo dejaron así y dijeron No, f*** Lo tiene que tirar con el proyectil It's his thing Wow, man So fast Ok, chill Chill... Chill a la de concha, hermano Chill the f*** out ¿Qué te dijo? No, me lo que eres fatal, que es un p*** Oh no, the thing we said Es un idiota Es un idiota Es un idiota Opa, lo puedes baitear, lo puedes baitear Nada más tienes que agarrarlo que saque más que le guste A la de concha Un cannon Puede ser un cannon en cada cosa que salta Opa, pará Me bloqueo todo el límite Me bloqueo todo el límite Me bloqueo el límite Me parece que leímos F*** ¡Yo te quiero! ¡Ugh! No, era más fácil Osea, tenes que volver a bippearlo de esa forma Que te pegas el booster, te tiras el coso, le tiras un cannon en medio Es que noto que casi le pegase un chip el chabón de ayer ¿O será que nada más le tiraba el mismo ataque por tanto? Es por ahí que se bubbió la I No, pero parece que... Si, pero le sacaste a 4, boludo, no vas a matar más Si, gano Y como 700 HP este chabón, tu gran Ya entendí como funciona, ya entendí Ok, es peor de lo que pensé del HP Oh no Pero... Todavía en la play de hielo era mucho mejor Al menos el Lash Attack te deja llevarlo a ustedes Ok, chill the fuck out Pues ten animo fights Muy intuitivo, ¿no? Agarrate el chip por favor Si, pero ese me canete el control No, no, no Ahí va No, no, no ¿Cómo se le ha desconectado el campeón de ayer? Ah, no, ¿verdad? Ah, no, ¿verdad? Es como... Burra de la reacción Check out command Ok No, no, no Ajá, bien El Mr. Greenpeace Me dijo... El Mr. Greenpeace Me dijo... ¿Qué pasa en el banco? ¿La mina esta? ¡Tiene 10 años! Estaba jugando la banda de la madre y dijo... ¡Eh, flaco! ¡Sacá mi plata! En el banco tiene 10 años Me dijeron... ¡¿Qué?! ¡¿Puedes soltar el banco?! ¡Laser Beams! No, dame Me vendría bien que me dijeran el... El Busting Level acá Anime Transition Ah, está en el piso también, ¿qué? Oh, Dios Hay tanto espacio para ponerlo en los muebles y se los pone... ¡Ese idiota! ¡Pelotudo! Vamos a esperar el actual tenedor... ¡Duner! ¡Oh, right! Ajá, bien Es lo... Uh oh... Uh oh... ¡Es el virus, hermano! ¡Es el virus! No usó la máscara, por eso está... Está en su contagión ¡Ah, bueno, Dios! ¡Pero no existía esta chave! ¡Es tan panico! ¡Question Mark! ¡Dice! ¡Hombre estrella! ¡Signa gonda! ¡Es nene, you whish! ¡Ah, ha! ¡Dame, son! Very ominous music Ah, oh yes Generate the serial players The reason I was bored is... Anime Billian He's a gay Yo Yo Yo, man Like what the fuck, yo Ni tal vez sea el crack del Real Nightmare 5 o Double Team Está todo bien Jack! Todos están duros Que se están en pulmón Fucking shit, es un 10-year-old You use a girl, man Como en cualquier Voice acting role Para un pibe con La voz muy aguda, no importa The kids won't be able to tell the difference Is that Oh man War for info Oh no Oh no, it's anime The FBI character No es un personaje que mas detesto In any video game Es tan estupido Es que no es un secret FBI agent Es tan malo su personaje como Shadow Por ejemplo Es tan malo como eso Damn son No es un personaje que es Official, las pilotas Para co-tear el Para co-tear al nerd No sé quién es Shadow No sé quién es Shadow Está listo Es la mejor forma en que podamos ponerlo Ay Proto para nada Si lo peor es que El chaval es tan El chaval es tan Tiene la pija tan adentro Lo que el chaval dice Es que el chaval es que el chaval siempre No, peor Porque Vegeta actually dies He actually fucking dies En el caso de este chaval pensé Es que el chaval Odio el trope de ese personaje Que lo cagás a palos 20 veces Y el chaval se sigue creciendo superior Es tipo Dude Give me a fucking rest Stop La única persona que esta sobre Le dice Oh no Proto man lost again Si nobody cares Si nobody cares Si nobody cares Un pedazo de forro malparido Que solo existe para Que la gente tire el GBA por la ventana Ah dios No El Proto man es el Loreter en el modo de cada Que aparece En realidad Se dice En realidad Proto man en cada aparición Se volio mas facil de matar Solo que en el primer juego Se volio caer mas facil Por eso En el primer juego de la mutua Ah, el primero si El primero mas viejo si En re contra pa El demasiado rapido El demasiado rapido El demasiado rapido Y en esos juegos son mas En el primero El primero y el segundo Te moveis lento Ah, ese es el problema Ya En los tres esta mucho mas Un poco mas smooth line en el delta Pues que es un official netband Esa es un public image Es que me creo que tipo Oh el tiene El tiene algo.. El tiene algo De que está agujando la tija boludo Es que no atau, porque esta host esta tipo No puedo darme ahora Espera, espera Ella fue al banco Y en todo el quilombo se olvidó de sacar la plata ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando? No quiero ir a la banca durante un tiempo ¿Excuse me? No, chica, no sé por qué me voy a chet No, 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 no Eso te lo agradezco Unown bank Nice to meet you chum Oh, I said limited in peace Fast gauge, oh, actually, thank you man That's actually good Dex, strange arcade Yo, Alan, I just heard really strange rumor What the arcade, next time over So, Nasty Navi Has improved against Chassis Cyberworld The rumor is that this Navi Has something to do with the W Okay, yeah The W Great secret You know the Band of Power Plan Where you can get the Metro Line The W 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 For your biggest fan For your biggest fan Oh no, es Dex Pero con su Morse 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 Account The Big Hink Oh, es que completamente Shady Y no lo entendí Es la ruta Claro que hay que, por supuesto, primero la yo Espera, quiero ver Pistumy Man ¿Qué fue... ¿Pistumy Man? 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 No, no me importa la verdad Gasta tanto Clarísimo Barrier No, no, pero... ¿Sabes que? Hefie... No quiero ver tu shot No, no, no No quiero tu cara Eh... Para, ¿Le compraste a menos las Blades? No, no les voy a comprar las Blades aún Porque... Tengo que gastar 8000 en el último Power Up Que me van a vender Eh... Ah, en la shop de un Numberman, tío Eh... Tengo que ir desde... La casa de Dex ¿Sabes lo que es cierto? Me había olvidado Este es el... El... Viejo que tenía Que es USB Si Me había olvidado lo que es cierto El chaval El chaval hacía todo Que una funny animation El animator era una funny animation Agarrar Se hypeaba Para chupar el USB Sí Lo peor es que lo chupaba bien de una Eso es un achievement Ah, actually, yeah Mirá, si el 10 year old anime Stupid anime character Puedes meterlo siempre de una en el USB ¿Eh? Te dice de nosotros Well, well, what's wrong with people? Que tan difícil puede ser El chupar algo que claramente Es una situación visual De que lado es Es que... 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 No puedo, no puedo No puedo No puedo, no puedo Ehh... Ok, ahí no puedo Nada más quería recordar Que no me parece No, nada más no puedo No puedo ser después una fija, vos antes... Tengo una excusa, Kevin. Igual o más USB que yo. ¿Cuántos USB habrás usado en tu video? ¿Cuántos USB se enchupaste en el agujero? En el cuarto USB. Y ahí te viene la Gamer Question, por supuesto, como han tenido todos. Si a Pikachu le chupas menos en el momento, te va a cargar el celular. ¿Cómo funciona? ¡Science! ¡Get in there! Si a la rata eléctrica le metes en el momento, te va a cargar el celular. Te lo des en el chupa que te pasa. ¡Gracias, bringe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay falsas? De nada. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No, no hay falsas! ¡No te había que irse con este video! ¡No te quedé con este video! No te pongo un podcast que tenemos... ¡Se estaba poniendo ropa! Ok. ¡Nombrea! Pasamos… Ok, es el ultimo. Ok, cool. Pasamos a la memoria, porque... No puedo encontrar... …el poder. ¡Uff, I'm poor! ¿Así te todavía no compraste los ejércitos de Doctor Raider? No planeo por ahora. Eh... Mega Man. Yo me estoy curioso y como funciona esto ahora. ¿Qué tan rápido dispara? ¿Vas a priorizar los rápido antes que los charge? Si. Ok, es ahora bastante útil el booster. Si. Espera, eso ahí abajo, ¿qué necesito para unir ahora? Level 5. ¿Es lo mismo? ¡Oh, no! Pasó otro, entiendo. Vale. Quiero una vez también. De verdad tengo que hacerte acá otra. ¡Ese era el que se accede del otro lado! Mucho no. Ah, no. O sea, se van dando la vuelta con el código. Eh, vamos al... No, voy a ir con el control. Y dropeo un save. No me preguntan por qué el mapa es una casita. Porque lo hace todo desde la casa. El chabón no... No sumó un pelo desde la casa. El chabón no se mueve ni ahí. T-t-t-t. El chabón no se mueve ni ahí. T-t-t. El chabón ya tiene... Le hace todo la vieja. El chabón no se mueve de ahí. Es un pajero terrible. T-t-t. No es como... T-t-t. T-t-t. El chabón es maximum need. T-t-t. Pero al menos eh... T-t. 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 ¿Qué hay en el arcade? Si Vex te lo dijo, debe ser una mala idea El Stage of Prickman destruyó esta animación Oh no, ya no me gusta No, no me gusta ¿Clown Man? No, no es Clown Man, esto es Color Man Peor Conzo, recién me di cuenta Puede ser que lo que tiene ahí Puede ser que en realidad Esos son los pies, los amarillos Esos que vienen cerca de la panza Y en realidad es algo que le sale el culo La bola esa Si, esa si Es más estúpido lo que recuerdo Es estúpido Look at this fucking... Look at this shit Look at this shit Este también era un avio original Si, Color Man ¿Era Clown Man? No sé O bueno, no recuerdo ningún Roadmaster que se llama Color Man No, era Color Man No, no hay ningún Roadmaster que se llama Color Man XWWN ¿Clown Man? Si, ese si, está en el 8 Si, ese es el 8 O Magic Man O Magic Man, que está en el... No es tan malo la versión original de ese juego ¿Ok? Creo que la gameplay suena poronga Lo mismo que dice la gameplay Lo mismo que... El otro que sí me gusta más Este que también es un refajero El Burner Man Oh si, que es cool Una paja nada más el boss Me parece que el stage es... El stage de Searchman 2.0 Más o menos al mismo tiempo El stage de Searchman 2.0 Me grabamos la funny music de... Que fuese el stage de Clown Así que... Muy funny Oh, no me hay camera... No me hay camera... No me hay camera... Estoy frío No me hay camera... Ok, si yo quiero llegar ahí arriba... Voy a listar el Double Charm... Y... La pregunta es... Igual no... Igual no suponía que estén en una arcade... Pero es una slot machine... Todo lo adentro... Si... Si... Me parece que... Es un casino film... Se confundió... Tienes un juego... Te he jugado a Garca... De la p***imba... Es la misma... Es la misma... I'm just gonna lose money anyway... Es la misma... Es una autista... Es una autista... Oh, guarda... Ataca más rápido... Hay que sacar más... Quiero ver desde donde puedo hacer Double Charm... Para llegar... O se puede entregar... Hay camera... Por eso también quiero ir matando... ¡No! ¡No! ¡Suk! ¡Suk! Ok, no es como ni una vuelta. A ver, ¿dónde puedo usar el Dolce? ¿Qué es? ¿Puedo morirme? ¿Llegaré? A ver... ¿Puedo hacer eso? ¡Oh, yeah! Oh, f*** Bueno... ¡Eso es... ¡Oh, f***! ¡Oh, no! Ok, bien. ¿Quién necesita esto? ¡Five cannon! ¡Double protection! Tendremos dos tipos de pascodes. Sí, pero no me decís cuál. ¡Fire code! Ok. ¡Fire code! ¡Ah! Dice que está en el área igual. Ok, te podrías llegar todo este tiempo desde acá. Estoy mirando. Puedes decirlo tantas veces como en el área igual. Me imagino... ...que... ...en donde está el azul está... ...el blue code... ...en donde está los rojos... ...en donde está los rojos... ...es posible. El fire code tiene que estar en la parte roja. ¡Oh! ¡Eso hace mucho sentido! ¡Es locura! ¡Vamos a arribar otro poco! ¡No! ¡No! ¿Cómo que hay ganas de allá? Debería tener un par de acción. Speaking of which... ...voy a resacar un par de cosas que ya no quiero tener. Primero que nada... ...Needleman nos quiero. No quiero, no me gusta tener los navichips si tengo solo uno. Además que gastan mucho los navichips para hacer spamiables, la verdad. Esto de SonicWay saca 70, ok. Fue como un Brank, me ha ayudado. Ok, ya. Es el ataque que se tira el coso a la cabeza. Oh, hay otro guard. Shield guard. Shield guard. Ah, el shield guard es el reflector de los... Sí. Bloquear si se lo noten, pues. No tenemos 5 cannons. 5 high cannons. Primero que nada, eh... ...sortemos un mejor elemento. No. Por ahí. Esto sigue por ahí. Eh... High cannon. Necesita D16. 5 high cannons. Es un montón. ¡Eso es un montón de damage! La cada vez es que voy a tener que revisitar esto con Double Tramp. Y las elas nosotras funcionan el aint. Los toenas son un cosa amarilla, ¿no? Sí. Oh Dios, les gusta estos sacos de mierda. El Anzaes, que no. Ahí es uno de los toenas. El Tannami KO. ¡U o, man! El Tannami KO. ¡U o, man! ¿Sabes lo que? Puedo, en realidad, solo... ...jack-out y hacerlo de nuevo Oh my god, el grafico bag Lo peor que tengo que hacer dos veces es ese camino Porque solo tengo un Double Jump, entonces tengo que hacer... ...dos usos de eso ¿Dónde puedo encontrar Double Jump? Uy, acá me vas a adivinar quién te lo dropean ¿Quién? No, no, pero esto no te das cuenta ni en pedo, eh Se lo dropean los Flying Penguins en el principio del stage de Ice Nooooo Los Flying Penguins te dropean Double Jump Ok, bien ¿Cómo? ¿Cómo, man? Ok, voy a ir a blindearme un par, boludo, fácil Es muy útil, Double Jump Como para tener focos, no sé H Viking De paso voy a conseguir un par de High Cannons acá que lo puedo alinear súper rápido Eh, el Invice therefore heel purple Si, unos mejores Invices, a ver A ver, está tomado... No, igual, claro, los invita a los más árboles, cuando aparezcan más Ghosts, ¿no? Eso sí tiene sentido, no es que te lo dropea un boss, no es que Iceman te dropea en peace. No tiene mucho sentido. No, no me lo va a dropear el boss, mira, págalo. Ah, por eso son los mandas mitos. ¿Pero por qué justo el Double Jump te lo tiene que dropear los pingüinos? ¡Que yo entiendo! Eso sí que no te lo adivina nadie. Ok, ¿cuántos High Cannon consigue en todo este farm? Tengo 14 High Cannon ya, ¿ok? ¡Fucking shit, man! ¡Se puede conseguir rapidísimo! ¡Se puede conseguir rapidísimo! Estos eran 40, 80, 120 que sacaban en este juego. Cada uno le aumenta 40 el daño. No era... No era 2 al cuadrado, básicamente. No era 20 al cuadrado. No, no. ¿Dónde quedaban? No era... No era la potencia de 2. Vamos a ir a matar uno. ¿Cuántos de esos estupidos eran? Ah, no. Ese era... Ese era el 6. Vale, ya que sacás 40, 80, 160. Oh, sí. Oh, 150. Una cosa así era estupidísimo. No, más, peor. Creo que era 40-100. Fáciles de farmar, ¿no? No, por favor. No, 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 no. ¿Quién? No sé cuándo es el maje. ¿Me quedan? ¿Cinco veces o...? Por ahí sí. Me parece. Pues... No me lo han hecho. No me la imprescindVES al principio. Me hice un critico. Puedes cazar mi título. No, perdón. Hasta que no estés con el General Custom Bar. Así no me pasa... El... No me lo llamo. Puedes sacar el chip. Por un rato largo... Puedes sacar el chip. Puedes sacar el fútbol. Así que... Por ahí 5 no es el máximo. Por ahí 10. De verdad creo que eso depende del chip. Si solo te agregan de algún uso, lo vamos a dar a alguien más de cosas. El hackaron por ejemplo no te agregan de algún uso. No, osea me agregan de algún uso, pero bueno. Ahora esta que esta lleno puedo chequear, a ver. Dijime que yo tengo... Ok, 10 es el maximo, ya me lo maxes. Oh por dios, ahora... Ahora puedo explotar. Eh, 10 doblegues. Es un actual nuevo power up. Ahora puedo explorar. ¡Para caer! ¡Para caer! ¡Para caer! Ahora puedo explorar. Es más, en vez de ir. Ahora puedo seguir adelante. En vez de ir. Just drop a fucking sail. Si por ejemplo, antes de seguir y cerrar el video, voy a hacer lo que intentamos hacer en la... Ir chica. Voy a intentar hacer lo que quisimos hacer. ¿El gamer challenge? Que esta al principio de juego. Oh, ya se. El que esta pasando el gamer challenge. Si. Ahora es que tengo varios double jumps. Y puedo hacerlo... Ahora no tenes escucha para no hacerlo. Además que no tengo que ir por donde estaba lo del record. Como te dije. Bueno. Se me puede saltar hacia abajo. Oh my god. Fucking quick man. Todos good by quick man. Todos good by quick man. Minkman, Minkman. Don,es que va. A- Yo no le pude lo chico. Si, me pude hasta que wame. O no le pude. Si, me pude hasta que me pude así. Ah, no le pude hasta que se me pude. No le pude. Ay, me pude hasta que. Ah, no le pude hasta que no me pude. Your gamer challenge. El gamer y el gamer. Quiero dejarlo. Ah, me pude hasta que no le pude. Ya está. El gamer. A- ¿Qué le pude? En el gamer. Emecanos Ezeigo va a ser muy funny Muy funny Ezeigo va a ser muy funny Tener varios Emecanos Eso si seria muy funny Fucking shit Ahí va Espero que vale la pena todo esto Mem up, ok ya empezamos bien Wow, ok bueno, ese ya es bueno El otro Una longsword Longsword Oh wow, por eso espero Y hay uno por el otro lado Un salto Ok, un salto No puedo importar, ya tengo varios Lo importante fue el meme La verdad ¿Qué tanto puedo volar con esto? Un salto ¡Holy shit! ¡Flame Man! ¿Cómo se llama? Es como usar el... ¿Cómo se llama? Es como usar el poder de... Ah, no sale Usar el poder Spengler No, no sale No, no sale No, no sale No, no sale El esploit este que yo hacía en el 8 para espirranear Que es el... Es usar la Ball para tener saltos infinitas No No... Es un estúpido ese esploit ¡Qué malo! ¡Eso es un gran... ¡Eheh! El poder de Robot Master Lo que más me gusta Ball El poder de... Mega Man Soccer Man Un Mega Man Soccer ¡Holy shit! Ah, es un fucking acid trick ¿Por qué te daba una pelota? Eso es lo que nunca entendí Tipo... Tomás un poder para empezar Pateás una pelota Solamente era para testear las ball decisions Ball, sí, sí Bueno, después de todo tenés un boss que tenés que pegarle específicamente Haciendo blunts Sí Ojo, lo que me gusta es que al menos se puede sacar un montón Así que... Se puede sacar un montón Así que era válido al menos Tiene un montón de gustos Eso es lo más importante Es tu meta al fin Estás en la especie sin... ¡Panico! ¿Qué iba a decir? Vamos... ¡Next time! Vamos a... No sé quién era ¿Quién era vos que íbamos a ir a matar? ¡A matar a Brightman! Vamos a matar a... Ah... ¡Color Man! ¡Dowl Guy! ¡A matar! ¡Sí! Exactamente